si pasas por la bolsa guerrero si vienes de altamirano o vienes de tralchapa aquí miren el letrero de la bolsa hay pan del tinoco hasta ahí te vas a sacar los ceros miren ya no tienes que subir hasta el cerro a traer el pan aquí con vianney encuentras el pan sabroso del tinoco todo lo que ves en la en esta lona este es el tradicional bueno también se vende almuerzo si pasas con hambre miren todo esto hay mojarras carne asada pechuga empanizada carne a la mexicana café con pan cocasurías pez y agua botella antojitos mexicanos quesadilla enchilada huevos al gusto ahí esta y de postre un pan del tinoco miren yo ya compre dos esto es el cambio ya Gracias.